El Pachochis El Chavalito es muy buen amigo Siempre está al mil con el que está al cien Joven sencillo y también muy humilde Desde chiquillo la escuela del padre sigue Para la chamba jamás se echa atrás Se cuelga el rifle pa'l JP Cuida Con su tizu compadre Fabiá Nos avistamos y ordena Catamón No está fácil vivir sin un padre Pero del cielo lo está cuidando Y de su madre siempre lo ha ayudado Hasta la fecha le he echado la mano ¡Eso viejo! ¡Fierro! Claro que las armas si me han gustado Con un M4 me han visto equipado La pistola al cito y siempre bien falgado Las envidias nunca duermen No me agarran descuidado También por Pachochis soy apodado Siempre he estado firme Y siempre doy mi ma Para mis compadres saben a qué andamos Ay nos vemos a la vuelta Yo ya me voy retirando Ya me voy pero jamás me despido Mando un saludo para mis amigos Me dicen Pachochi Siempre estoy al tiro Con toda esa gente Que siempre ha estado al cien conmigo ¿Será viejo? Juro levemente ¿Vale va licenciado? Acá vamos a ver viejo Casi nos vemos a la vuelta ¡Hasta la próxima!